Darío Caballón Molina Oye morenita te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio, que abrieron el liceo Oye morenita te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio, que abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo Como ese estudiante ya se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo Que el diablo de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón Que dice todo lo que yo siento que es pura nostalgia y sentimiento Hay grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Hay grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Compadre, santa la pesierra, amigo de los amigos, me caos Adiós morenita, me voy por la madrugada, no quiero que me llores porque me da dolor Adiós morenita, me voy por la madrugada, no quiero que me llores porque me da dolor Paso por Valencia, cojo la sabana, caracol y cito luego a fundación Paso por Valencia, cojo la sabana, caracol y cito luego a fundación Y entonces me tengo que meter en un diablo al que le llaman tren Que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta Y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta Y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta ¡Voy! 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 Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno, seguro que más tarde te vas a arrepentir Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno, seguro que más tarde te vas a arrepentir Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir Y entonces me tienes que llorar y de ñapa, me tienes que rezar Y claro, te tienes que poner traje negro, aunque no guste, ven Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir Para el concejal amigo, Doña Guateada ¡Voy!